Y otro éxodo. Siempre supimos que miles de argentinos dejaban su tierra por cuestiones políticas o por cuestiones económicas. Hoy vamos a conocer argentinos que abandonaron sus tierras porque el lugar donde vivían se convirtió en un desierto. Algunas razones. El abuso en la sala de bosques. La explotación irresponsable de la tierra pensando solo en que produzca dinero ya mismo. La erosión. El exceso de ovejas buscando mayor rentabilidad. Estas son algunas de las causas del otro éxodo. En un tiempo, por acá, pasaba un río. En este lugar, sembraban trigo, maíz y soja. Acá, crecían las araucanias. Y acá, el quebracho. En esta zona, se levantaba una selva. Y acá, un bosque de algarrobos. Todos estos lugares estuvieron habitados. Fue en otro tiempo. Estamos en el departamento de la Valle, en la provincia de Mendoza. A 200 kilómetros de la ciudad capital de Mendoza. Solamente en este departamento, hay un millón de hectáreas totalmente desertificadas por la mano del hombre. Es difícil imaginar que eso era un bosque. Es difícil. Había sombras, había árboles. Y es un desierto. Exactamente. Eso es un proceso de desierto. La tala del algarrobo empezó en 1901 y terminó 35 años después. Durante esas tres décadas, se extrajeron más de un millón de toneladas de leña y madera. En esa época, la zona estaba poblada. Hoy, no queda nadie. Acá, apenas sopla un poco de viento, esto se convierte en un infierno de arena y de calor. Esta arena en movimiento es el producto de la desertificación. La gente se va. La gente se va. La gente se va porque va perdiendo la capacidad de vivir bien. Y termina siendo lo que llamamos los inmigrantes de la tierra. La gente que escapó del desierto, terminó concentrándose en las afueras de la ciudad de Mendoza. Y formó las primeras villas de emergencia de la provincia. A 400 kilómetros, en el noroeste de La Pampa, el escenario sorprende por lo parecido. Más médanos que avanzan. Más alitre y desolación. Estamos en Santa Isabel, provincia de La Pampa. Por acá, pasaba el río Atuel, que alimentaba toda esta zona que era apta para la agricultura y la ganadería. Se llegó a contar más de un millón de cabezas de ganado bovino. Y hoy, no hay 5.000. Donde había tierra fértil, hoy hay arena. En 1933, pobladores del sudeste de Mendoza taponaron distintos brazos del río para poder desviar agua a sus campos. Eso debilitó el caudal de La Tuel, que llegaba hasta La Pampa. En 1948, la construcción del embalse de Nibuil cortó definitivamente el curso del río y lo alejó para siempre de esta zona. Como sea, la gente de campo se fue casi toda, ¿eh? Y desapareció toda la clase, o sea, el puestero, el chico. ¿Y a dónde se fue esa gente de campo, hacia dónde se fue? Y se ha ido a Santa Rosa, se han ido a Alvear, se han ido a todas partes, a Palo de Pico, provincia de Buenos Aires. Los números que deja el desierto son terminantes. De las 900.000 hectáreas aptas para la actividad agropecuaria que había en la zona, hoy quedan 200.000. Hacia el sur, el desierto se gigante. Es el escenario de uno de los éxodos más recientes. En Patagonia solamente hay 80 millones de hectáreas erosionadas. Y hay pocos, como cerca de Colonia Sarmiento, por ejemplo, donde tenemos médanos vivos, arenales que están avanzando constantemente, cubriendo rutas, caminos, estancias, campos que alguna vez fueron ganaderos. Muchos de esos campos, orgullo de los patagónicos, hoy son totalmente improductivos. Y cerraron sus tranquilas. Solo en Santa Cruz, más de 500 estancias fueron abandonadas. José Álvarez es el dueño de una de las estancias abandonadas. Está ubicada en Gobernador Gregores, a unos 300 kilómetros al oeste de Puerto San Julián. La heredó de su abuelo, que se instaló en 1916, cuando estaba todo por hacer. Vamos a hacer de acá truncado. Me debería asegurar de que si hay 5 o 6 estancias con gente, es mucho. La excesiva cantidad de ovejas que durante un siglo se alimentó de esta tierra fue lo que saturó el suelo y lo dejó improductivo. Eso provocó que las mismas familias que habían traído los animales y que colonizaron la Patagonia, tuvieran que emigrar. Y aquí se fue despoblando todo esto, digamos. En algunos lugares dejamos gente cuidando, que por eso está justamente así vuestro, si no, no habría nada. La familia de Álvarez llegó a tener 20.000 hectáreas pobladas de ovejas. Hasta que la tierra no pudo más. La escasez de pastura y la erupción del volcán Hudson en 1991 terminaron con 90 años de producción. Si en las áreas semi-erosionadas no se frenan estos procesos, la Argentina va camino a un desierto, no cabe duda. La desertificación avanza. Y vamos a ver que parece que nada lo impedirá. Y ese avance del desierto significa no solo el destierro de muchísima gente. Como vamos a ver ahora mismo, el destierro se lleva a la tierra y también se lleva la dignidad de muchos argentinos. Estamos en Cacilva, en el sur de la provincia de Santa Fe, en plena pampa húmeda. Estas sierras han sido tradicionalmente ricas por la producción de maíz, trigo, sorgo y soja. Pero desde 1970, la tierra fue severamente erosionada por el mal uso de las técnicas de cultivo. Si de acá, recuperar esto es prácticamente imposible, es decir, no se puede ni tapar. La aparición de estas inmensas zanjas coincidió con el cambio de los cultivos en la zona. Empezaron a formarse cuando se abandonó la rotación de semillas para dar lugar a la siembra casi monopólica de la soja. Es alarmante como aumentó el cultivo de soja en detenimiento del soja. Se está haciendo, estamos cayendo. Soja, 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 todos los años. El monocultivo de soja terminó por saturar esta tierra. sin nutrientes ni pastos que las protejan. Las tierras son arrasadas por el agua y por el viento hasta formar esa zanja. Eso ya no tiene ningún tipo de aplicación, por lo menos agronómicamente. A pesar de las señales que empezó a producir la tierra, el monocultivo de soja se sigue multiplicando gracias a su espectacular rendimiento en el corto plazo. Y llega hasta lugares en los que nunca se había sembrado nada. Es la tan temida extensión de la frontera agrícola. Comprobamos que en la búsqueda de nuevas tierras para cultivar se avanza indiscriminadamente sobre bosque. ¿Cómo anda? ¿Bien? Está fresco, ¿eh? Está fresco. En la zona de San Pedro aparecen los denominados colonos, grupos de familias brasileñas y argentinas sin tierra que migran de un lugar a otro. ¿Y se están mudando? ¿Ya se quedan aquí un tiempo? Sí, definitivamente. Aquí es prácticamente definitivo. ¿Y cómo preparan el terreno? Hay que machetear, hay que... Es manualmente. Machete y después... Sí, machete. Machete y... ¿Potocierro también? ¿Vos también sos uno de los colonos? Sí. Ajá. Sí, sí. ¿De toda la vida? Sí, de toda la vida, sí. Y tumban todo, talan todo. Sí, sí, todo, todo. Sí, se quema todo. Y la tierra no pierde fertilidad cuando se... Sí, 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 al quemar nomás ya pierde fertilidad. Es lo que me dice la dueña, se me dice, tenés que tumbar todo y quemar todo, ya tengo que hacer. Recibo orden, ¿no? No puedo hacer a mi cuenta, no puedo hacer. Los colonos dependen exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. Llegan a un terreno como este y lo ocupan. Tumban sus árboles, los queman y fumigan con agrotóxicos para empezar a cultivar la tierra. ¿Todos los días es esto? Sí, todos los días. ¿Y cuánto tiempo se quedan en cada lugar? Depende. ¿Hasta que vive la tierra? Sí, ajá. ¿Vos sos misionero? Sí, misionero. Naciendo de mancha. ¿Y notás que la célula misionera está...? Sí, cada vez se va yendo más. ¿Notás que se está perdiendo? Sí, cada vez más. Toda esta zona estaba ocupada por árboles nativos, pero el desmonte y la tala indiscriminada dejaron este resultado. Nosotros tumbamos dos hectáreas, tres o máximo. Y hay otros países que vienen tumbando miles de hectáreas ahí. ¿Grandes empresas? Sí, grandes empresas. Los chilenos somos los más depredadores que hay. Y nosotros tumbamos dos hectáreas para sobrevivir. Y ellos vienen tumbando miles de hectáreas con maquinaria y todo. Y eso que el gobierno tiene que mirar. Según las proyecciones de los especialistas, si no se detiene el actual ritmo de desmonte, la selva misionera desaparecerá en 2007. Un año más tarde podría extinguirse otra reserva forestal. Ahora, en Salta. Faltan minutos para la medianoche. Estamos en las afueras de Orán, en la provincia de Salta. Sabíamos, teníamos noticias, de que de día y de noche se realiza el desmonte de la selva de Yunga. Ahora, escuchamos el ruido de lejos, vimos las luces, nos metimos por un camino de tierra y acá estamos, a metros nada más, de dos topadoras que está realizando el desmonte de la selva de Yunga. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien de usted? Medina. Medina, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Día y noche están? Sí. ¿Día y noche están? ¿Todos trabajan por hectáreas? Por hectáreas. Cuanto más hectáreas desmontan, más cobras. Mejor. Así que, hay que darle, que no ganas, que hiciste, ¿eh? ¿Por qué vas? A lo lejos, el fuego señala que empezó la etapa final del desmonte. Desde el cielo, el efecto de la tala es indisimulable. Enormes extensiones, perfectamente delineadas, marcan el paso de las máquinas. Donde hubo selva, ahora hay tierra arada y sembrada. Es el mismo camino que sigue el Monte Chaqueño. Para ganar nuevas superficies de cultivo, en los últimos dos años, se deforestaron 300.000 hectáreas de Monte Chaqueño. La desaparición de bosques, ha traído, además de la falta de fuentes de trabajo, han hecho que la gente haya tenido que irse de esos sitios, por no encontrar cómo sostenerse. Y ahí vienen las terribles consecuencias de la migración y el desarrollo a los grandes centros poblados. Arrasadas las tierras en las que se afincaban, unas mil familias indígenas tuvieron que dejar su lugar en el Chaco y viajaron cientos de kilómetros para terminar ocupando una villa en las afueras de Rosario. Todo el barrio es de la comunidad toba, ¿sí? Todo lo que estamos recorriendo. Es el caso de la comunidad toba, de Pampa del Indio. Hola. ¿Qué tal, Andrés? Mucho gusto. Encantado. Ya me hablaron de vos, ¿eh? Sí. Andrés fue uno de los primeros en abandonar Pampa del Indio cuando empezó la Taga. Su historia representa el destino de toda una comunidad desplazada. ¿Por qué me invita a Rosario? Yo viví acá en Rosario por cambiar la manera de vivir, porque yo me sentía ya totalmente agotado, cansado por mantener a mi familia. Era muy difícil mantenerla sin tener tierra. Ya era sin tierra, era difícil. Entonces, es ahí la necesidad donde yo podía decir, no sé si puedo, es correcto la palabra, emigrarnos a este lugar tan lejano de nuestro, así con lágrimas, dejando mi tierra. ¿Te das cuenta? ¿De qué vivía en Pampa del Indio? Ahí se vivía de la casa, de la agricultura, de los frutos del campo y también la casa. ¿Y de la pesca también? También de la pesca. Hoy vivo de ese carro que está ahí. Ese carrito me sirve para ir a cirugiar y de ella vivo. ¿Recorres, Rosario? Estoy recorriendo Rosario, sí. ¿De qué escuta? Con cartón, botella. Más de 20 años después de su propio éxodo y en representación de toda la comunidad, Andrés nos acompañó hasta Pampa del Indio para comprobar qué fue de su tiempo. Este era el monte donde nosotros vivíamos, donde hay diversidades de especies de miel. Este era el lugar y fíjese cómo está. Todo esto. Mire, este era un... El brazo colorado. Llevaron lo mejor. ¿Qué significa para los tobas el bosque? Hay una importancia muy grande. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, que vivían de ellos. Hasta hablaban con los árboles, nuestros antepasados. Este era la guía de ellos. Es como un cementerio, ¿no? Sí. Vene, usted imagínese. Aquí vemos, por ejemplo, el polvo que quemó acá. Es como veo un cadáver que... Así por la especie, ¿no? Como un cadáver que está ahí. Y a mí me da pena, me da triste. Cualquier punto del país donde pisara, ver una destrucción así, me siento triste. Corro mis lágrimas, ver. Porque en realidad está la vida que se mantenía a mis ancestros. A mí me da pena. Tengo dolor en mi corazón, pero no quisiera ver. Quisiera que alguien descubra con algo para no ver. Se da cuenta que es algo triste para mí. De los 98.000 kilómetros cuadrados que tenía el monte chaqueño, apenas quedan 7.000 kilómetros cuadrados aprovechables. Si se mantiene el ritmo actual de deforestación, en el año 2024 habrá desaparecido por completo. A mí me da pena. Que se aplanucía una granja de humildad no ver. ¡Ajá! Así se akanrie un pancadillo. El 30% de la superficie de la Argentina tiene este grave problema de desertificación. Es el equivalente a la suma de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las tres juntas. Profesionales del INTA y de otros organismos del Estado están trabajando para frenar este proceso. ¿Qué es la tierra, no? La tierra es el lugar en el mundo, el lugar de uno. Hay muchos argentinos que ya desde hace años no están en su lugar en el mundo y muchos otros que si no se...